Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi vuelto frulló la esperanza La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el mar Y cuando ese mirado realiza el providio de Amasé Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón 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 Gracias.